Ya estamos de regreso contigo a través de Canal M, bueno pues ahí pueden ver el tráfico ya sobre la autopista México-Puebla 14 grados reportan en la Ciudad de México, estamos exactamente el termómetro marcando 12 grados la autopista México-Puebla después de pasar lo que es el circuito, esto que es el puente de la Concordia y como ven reducción de carriles otra vez, porque esto todavía no termina, esto va para largo, de verdad hablan de año y medio todavía para culminar la ampliación a la autopista México-Puebla veo por ahí también información donde indica que el Mexibus estará transitando desde La Paz otros dicen que desde Santa Marta hasta llegar a Ixtapaluca el señor presidente anunció transporte metro para esta zona hasta llegar hasta Chalco, hasta Chalco exactamente pero bueno señores esta es la situación aquí en la ciudad, es la situación en la autopista y es la situación de este planeta tierra, hay que disfrutarlo, vivirlo, pero también hay que tomar medidas y precaución para que podamos avanzar más rápido y esto sea de verdad lo menos conflictivo continúo con ustedes en vivo y en directo, no te despegues porque Canal M tiene mucho más para ti y además pendiente porque iniciamos la campaña 2, viene el concierto de Enrique Iglesias esto estará genial, además una sorpresa en la noche, no te lo pierdas estaremos regalando boletos para el concierto de Enrique Iglesias en el Auditorio Nacional así es de que no te despegues de Canal M en estos cambios que está realizando recuerda que también Amor de Papel ya está a los días miércoles y tendremos transmisión desde el Auditorio Nacional en el concierto de Enrique Iglesias así es de que no, no te despegues de Canal M porque siempre tiene muchas sorpresas y cosas increíbles que no tiene cualquier persona así es de que ningún medio, la verdad, ni medios inmensos se les ocurre de repente hacer algunas locuras como las que Canal M tiene para ti todo el tiempo saludos y continuamos con más, muy buenas noches, estamos en vivo y en directo a través de Canal M Autopista México Puebla, como ven ya despejada, ya más tranquila y esperemos que así continúe porque ya son las casi 7 de la noche casi 7 de la noche, 10 minutos y serán las 7 de la noche Autopista México Puebla antes de llegar al eje 10 tranquila, despejada, pero más adelante nos vamos a encontrar el tránsito pesado porque recuerden que se reducen los carriles de 4 carriles estaremos en 1, 2 solo carriles y esto se vuelve la locura porque la lateral se une también en ese extremo que es la salida hacia Valle de Chalco pero bueno, un abrazo fuerte, continúen con nosotros en Canal M soy David Magallón, muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!